Hola mis niños, muy buenas tardes. Hoy en la clase de matemáticas vamos a ver lo que es los cuadriláteros y los ejes de simetría. En este caso, ¿qué son los cuadriláteros? Son todas las figuras que tienen cuatro lados. Por ejemplo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. ¿Ok? Eso es cuadriláteros, son todas las figuras que tienen cuatro lados. ¿Ok? Y ahora, ¿qué son ejes de simetría? Los ejes de simetría son las líneas que dividen exactamente en partes iguales a las figuras. Por ejemplo, aquí en el cuadrado tenemos este eje de simetría que lo divide exactamente a la mitad. Tenemos otro eje de simetría que también lo divide a la mitad. Tenemos otro eje de simetría que lo divide exactamente, fíjense bien, aquí este pedazo es igual a este. Y tenemos otro eje de simetría que viene siendo este. Y si se fijan, todos los pedacitos miden igual. Entonces, el cuadrado tiene cuatro ejes de simetría. Sería uno, dos, tres y cuatro. El rectángulo también tiene cuatro ejes de simetría. ¿Sale? Aquí sería uno, dos, tres y cuatro. Si se fijan aquí, es igual que el cuadrado. Tienen cuatro ejes de simetría. El rombo. El rombo tiene uno, dos ejes de simetría. Y el romboide tiene también dos ejes de simetría. Que sería uno, exactamente así inclinadito, uno y dos. ¿Ok? Dos ejes de simetría. Aquí también se puede como el cuadrado y el rectángulo. Aquí viene otro. Y aquí viene otro. Y miden lo mismo. Tiene cuatro ejes de simetría. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que vimos en la clase de matemáticas. Por favor, lo escriben primero en la libreta. ¿Qué son los cuadriláteros? Y después, ¿qué son los ejes de simetría? Hacen las figuras con los ejes, los cuadriláteros. Y resuelven las páginas 149, 150 y 151. Y resuelven las páginas 149, 150 y 151.